Rake en exclusiva por el 50 aniversario del IRTRA Viernes 24, Mundo Petapa, Sábado 25 en Yetulú Hola, hola amigos, nosotros somos Rake y queremos mandarle un beso bien grande a nuestros amigos de IRTRA y felicitarlos por estos 50 años de traer alegría al mundo. Ojalá que sigan cumpliendo muchos, muchos más. La verdad estamos aquí para presentar nuestra gira Peligro, estamos en plena gira de conciertos es un show que no solamente estaremos interpretando canciones del nuevo disco, sino de todos los discos anteriores canciones que ustedes conocen, es un disco muy energético, es hasta ahorita la producción más grande que hemos tenido todos los detalles están súper cuidados y bueno, esperemos que se divierten mucho porque a nosotros nos encanta y prometemos un excelente show con mucha energía Cada vez que regresamos vamos a casa con un sentimiento de mucha alegría de haber estado aquí es un público que nos trata increíble, hemos tenido la fortuna de venir desde la primera gira con nuestro primer disco y cada vez que hemos estado aquí nos sentimos bien recibidos y bien queridos tanto en el escenario como debajo de, creo que la gente de Guatemala es particularmente cálida y linda con nosotros, no sé si en general, pero estoy seguro que sí así que sí, siempre que regresamos lo hacemos con muchísimo gusto y con mucha emoción Hola, hola, nosotros somos Rake y queremos invitarte a que no te pierdas nuestro concierto este viernes en Irtra Petapa a partir de las 7 de la tarde y el sábado en Chetulul así que no dejes de ir Rake en exclusiva por el 50 aniversario del Irtra Viernes 24, Mundo Petapa, sábado 25 en Chetulul